El evento de S.O.R.G.E.R.G.B.A.L.A. ha llegado a Sonic Force Speed Battle Gente, acaba de llegar justo el día de hoy Por fin tenemos a la reina de electricidad de regreso en el juego Y también he recuperado mi cuenta de Sonic Force Speed Battle Porque ya saben que me había hackeado y había perdido todo Pero ya la he recuperado Gente, como pueden ver, ya tengo el personaje Bueno, ya todavía no lo tengo el personaje De hecho, acá está Y sí, me faltan un montón de personajes por desbloquear Pero, bueno, tenemos 291 tarjetas de Search Pero podemos utilizar la cámara de Tails para conseguir las que nos faltan, gente Y en este vídeo vamos a ver qué tan bueno es el personaje Está roto porque me parece que está bastante roto, gente No lo he probado todavía, pero lo he enfrentado Y Dios, está rotísimo, gente No sé, no sé, ¿qué hiciste, Harlan? ¿Qué has hecho, Harlan? Has creado un monstruo Bueno, vamos a ver las estadísticas A ver, velocidad 10 de 10 Bueno, esta vez no es Velocidad 10 de 10 Search Valhalla Tiene la misma velocidad La mi... eh... Tiene... bueno, está un poquito más nerfeada que la Search original En cuestión de estadísticas Porque tiene una aceleración 7 de 10 Y una fuerza 7 de 10 Se me hace que está un poco más débil Pero... pero... Sus habilidades están rotísimas Vamos a leerlas y luego vamos a comenzar con las carreras, ¿ok? Como siempre lo hacemos Hacha de Berserker Lanza hachas a los carriles a tu izquierda y derecha Y se clavarán en el suelo Si alcanzas un hacha a tiempo Podrás lanzarla de nuevo Ok, ya lo he visto Lanza las hachas, las clava en el suelo Y sirven como trampas de electricidad O sea, si está rotísimo esto Tenemos un muro de escudos Que suben y bajan Esto está ultra rotísimo, gente Es extraordinariamente difícil de esquivar Lo van a ver ahorita Eh... y acá tenemos el escudo De... que se llama ofensa vikinga Es como el de... a... Omega Eh... el tacleador Omega El deportista, ya saben Es como ese, más o menos Se le parece Pero bueno, vamos a mejorar Search de Tenrec Tenemos bastante A Search Valhalla Tenemos bastantes rings dorados La podemos mejorar un poco Vamos a ver hasta donde la podemos mejor Todavía más Vaya, ok Y hasta ahí Nivel 4 Vamos a ver que mejoras tiene Eh... porque no me fijé Información Vale, mejora... Eh... el escudo El daño aumenta El escudo Y ya Bueno, el escudo Creo que también tiene boost Es un escudo Y tiene boost al mismo tiempo Tiene que tener boost Porque si no, no puede ir En el... en el espacio del boost Hay mejoras de boost Wow O sea, si de por si Está bastante rotilla Pero bueno Vamos a probar la gente A ver que tal Tenemos aquí varios eventos Tenemos aquí varios eventos También Eh... si tienes un espacio En tu cofre En la zona de cofres Y derrotas a Search Valhalla De... Bueno Bueno Vamos a comenzar Y díganme en la sección De comentarios ¿Qué les parece el personaje? Yo los voy a estar leyendo Eh... A mí me parece rotísimo La verdad Les voy a ser honesto Pero bueno A ver Estoy jugando en mi móvil Para que vean Vamos a probar las habilidades Ahí lanza una Y pusieron el escudo Pero yo no lo puse El escudo lo puso el bot Uy Ese... Ey, ese era mío Pero lo esquivé O bueno, no era mío No sé Gente, la verdad Vamos a poner los escudos No lo debí haber puesto ahí Los puse mal Pero... Qué rotísimos están Esos escudos Qué rotísimos No he podido utilizar El bus, gente Lo vamos a probar ¡Oh! ¡No! Quiero gastar Aprovechar para gastar El escudo ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Wow! Gente, lo siento Lo siento Estoy tratando de quedar Un poco atrás ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Quería quedar un poco atrás Para conseguir el bus Pero no pude Pero vieron esa tremenda Jugada de dioses Que me aventé al final Gente, los escudos Le di en el mero segundo A la farsante A la Surge Valhalla Fal... 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 Farsante Y obtuvimos el cofre Como les acabo de decir Tienes que quedar arriba De Surge Valhalla ¿Dije Rush Valhalla? Tienes que quedar arriba De Surge Valhalla Para que te dé el cofre Y luego vas aquí Lo abres Mírasela Y se desbloquea Y ya está Tenemos el cofre gratis Lo abrimos Y nos da bastante O sea, realmente es fácil De conseguirla A Rush... A Rush... A Surge Valhalla Porque nos está dando Como 30... 30 tarjetas Por cada partida Entonces cualquiera Lo va a poder conseguir Pero... No, es que está rotísima Gente, la verdad Vamos a ver Si podemos jugar Contra gente Que sea más fuerte Más buena Para que podamos Quedar atrás Y podamos probar el bus Porque no he podido Probar el bus Oh, bueno Bueno, bueno Está bien Está bien Estamos enfrentando A un Metal Sonic 3.0 Y a un Super Sonic Y a un Dark Spine Sonic Pero quiero quedarme atrás Vamos Voy a dejarme Me voy a quedar Muy bien Eso Vamos a probar el bus Ahora Nos vamos a acercar Vamos a lanzar estas cosas ¡Uh! Muy bien ¡Ey! Le hemos pegado Le hemos pegado ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Vean! ¡Oh! Los escudos No los esquivaron No los esquivó Neometal Sonic Muy bien Ahora vamos a probar Otra vez Esto ¡Oh! ¡Es buenísimo! ¡Wow! Ahora esto ¡Uh! ¡Uh! ¡Ea! Esa fue una buena Colocación de los escudos Vamos a ver Donde más podemos colocar Los escudos Esta sería una buena idea Pero no me tardé mucho ¡Ahí! ¡Eso! ¡Vientos! ¡No! ¿Quién me dio? ¡Ah! Es que el Metal Sonic 3.0 Me está robando los ataques ¡Ah! ¡No! ¡Toma! ¡Vamoso! ¡No! ¡No! ¡Eras míos! ¡Ah! ¡No! ¡No viene Metal Sonic Digo Super Sonic Ya perdí gente No me la creo ¡No! ¡Bien! 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 ¡No! ¡Bien! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Qué metal Sonic! ¡Metal Sonic! ¡Uh! El Metal Sonic Le estaba pegando Con mis ataques Y yo me estaba confundiendo Gente No sabía No sabía No sabía cuál hacha No sabía cuál hacha era mía Y cuál hacha No Pero hemos quedado en primero Ok Nos hemos enfrentado Se nos ha cumplido el deseo Nos hemos enfrentado Con muchos mejores Vamos a abrir Este cofre Porque queremos dejar un espacio Para un cofre de contendiente En la siguiente ronda Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo A ver qué nos da Y nada Bueno Bueno Tenemos aquí Una Tarjeta sorpresa Ahora están dando como tarjetas sorpresas O extras Pero tienes que ver el ad Y no quiero ver más ad Si habéis demasiados Mándame mi correcito Y vamos a ver si podemos mejorarla No podemos mejorarla Porque no hemos hecho ninguna misión Claro Pero tenemos esto Vamos a recogerlo Y ¡Rapidil! Que queremos jugar más carreritas ¡Ay! ¡No! Las misiones se restauran Hasta dentro de tres horas Porque acabo de terminar Bueno Vamos a jugar nuestra tercera Y ya para valorar A Surge Valhalla Gente Vamos a valorarlo juntos Vamos a valorarla juntos Y yo quiero que me digan En los comentarios ¿Qué opinan de este personaje? ¿Les parece rotísimo? A mí sí, gente Me parece muy bueno O sea, de por sí Yo ya me gustaba mucho Surge En la original Me parecía un muy buen personaje Esta se me hace Muy superior, gente Me gusta Me gusta Ambas tienen lo suyo Pero creo que me está gustando más esta Es por el estilo de De juego Vamos a tomar anillitos Ya les he mostrado Todos los ataques Ya no necesito ¡Wow! Ok, no quería estudiarme Contra esas cosas, gente Lo siento ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡La Surge malvada! ¡La Surge malvada! ¡Woo! ¡Woo! ¡Oh, nos hace completamente Invencibles el escudo! ¡No puede ser! ¡Eso! ¡Ah! ¡Quién me esquivó todo! ¡Wow! ¡Woo! ¡Eso! ¡Buena! ¡No puede ser! ¡Nos hace completamente Invencibles ese escudo! ¡Wow! 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 ¡Ja, ja! ¿Qué pasó? ¡Wow! ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? ¡Me he golpeado solo! ¡No! 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 Y aún así nos dio cofre de contendiente! ¡Qué raro! ¡Y lo abrimos dos! A ver cuántas tarjetas nos da gente! ¡Tenemos! ¡A ver! ¡14! ¡14! Bueno igual se nos duplican con la cámara de Tails! Eh... Bueno ya ha llegado el momento gente Vamos a valorarla A ver qué tal A ver qué nos ha parecido Y yo quiero que ustedes me digan en la sección de comentarios Su valoración gente A ver Vamos a ver Vamos al menú de personajes Y bueno, es que todas las habilidades están brutales, gente, todas, o sea, bueno, estas, las hachas de Berserker son muy difíciles de acertar, pero bien colocadas, puedes tapar incluso, puedes utilizar el hacha Berserker combinado con el muro de escudos eléctricos y, bueno, yo lo que haría es colocar el muro de escudos eléctricos y colocar el hacha Berserker en el espacio que queda libre, en el espacio que queda libre, sí. Y bueno, sería ultra difícil de esquivar. Este escudo, el ofensiva vikinga, es invencible totalmente, totalmente invencible, o sea, no se rompe, no se rompe como el escudo de Tales de la película, ni como el escudo de Omega, creo que el escudo de Omega Coreback, sí se rompe. No estoy seguro, hace mucho que lo utilizo, pero se me hace rotísimo este boost, gente, rotísimo. O sea, ustedes no vieron lo bien que se manejaba el boost, lo rápido que iba, era invencible y era, duraba bastante. Lo van a nerfear, gente, lo van a nerfear. Y todavía ni siquiera lo mejoro, o sea, imagínense cuando lo mejore cómo va a estar derrotísimo. No, gente, yo le doy al personaje un 9 de 10, y definitivamente me parece una versión mejorada de esta, porque bueno, esta tiene 3 boosts, pero ya está súper nerfeada la Surge original. La Surge ya está súper nerfeada, ya no duran mucho los boosts, pero los de la Surge vikinga, el boost de la Surge vikinga dura bastantito, bastante, mucho más que la de la original. Por lo que yo la pondría por encima del personaje. Pero díganme ustedes en la sección de comentarios si les parece mejor, si les parece rota, qué les parece, yo los estaré leyendo. Y bueno, les mando un saludo a la gente genial que apoya el canal comentando los vídeos, compartiéndolos y dejando su like que están apareciendo en pantalla ahora mismo. No olvides dejar tu comentario con los saludos para que te salude en el siguiente vídeo. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.